Horóscopo de Capricornio para hoy, martes 4 de mayo de 2022. Los compañeros te ayudarán en un contratiempo que tendrás en el trabajo Capricornio. Atiende tus corazonadas y descubrirás la mejor manera de aumentar tus ingresos. Podría salirte un nuevo empleo aunque no lo estés buscando, piénsatelo bien. Tendrás que acometer alguna tarea desagradable pero necesaria. Conectarás más con tu lado interior y podrás descubrir lo que realmente quieres. Si evitas las discusiones, te irá muy bien, solo necesitas un poco de control en el amor. Tendrás una conversación o momento especial con alguien de tu familia. Tienes que cuidarte más, aunque te encuentres bien, y descansar lo necesario. Podrías intentar alguna técnica de relajación, puede mejorar tu calidad de vida. Tienes que tomarte en serio tu tiempo de descanso, en realidad lo necesita tu salud. Debes ir con cuidado para no tener discusiones, evítalas por todos los medios. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!